¿Youtube tenemos nueva reacción? Claro que sí. Seguimos reaccionando a The Boss Chile, La Gran Final. Yo no pude, estuve trabajando, pero sí compartí en mis redes, haciendo campañas por mis favoritos, que obviamente es Camilo, Marcelo, Antonia, ¿qué más? Me estoy olvidando nombres. Entonces, bueno, Adonais, el dúo, Insomnio, esos eran mis favoritos. Cualquiera de esos que ganara, para mí ya estaba. Así que nada, urgentemente, ah, bueno, como vieron en el video, Camilo no pudo pasar a La Gran Final y realmente estoy sorprendido, porque, bueno, Alexis no tuvimos la oportunidad de reaccionarlo, conjunto a la otra chica del otro team, de Fran, tampoco reaccionamos nunca a ella. Así que vamos a ver cómo canta ahora, por primera vez, porque como ya lo dije en varias reacciones, yo no reacciono a todos los participantes, sino a los favoritos del canal, de este canal, ¿no?, del canal Chilevisión. Bueno, nada, ¿cómo fue el programa? Bueno, cantaron, tuvieron tiempo para votar, cerraron votación, dijeron que ganaba y se pasaba a La Gran Final, que cantaban su tema de su audición. Pero bueno, nada, estamos aquí para ver cómo fue esta trilogía que es Tim Royce, Alexis y nuestro favorito, Camilo Peralta. Así que urgentemente, vamos a ello. Me pediste que te mandaran comunicación, y yo estaba en un bar en medio del malecón. Ninguno lo anda buscando amores, solamente viví la vida con sus colores. Hablamos, bailamos, y así fue que empezamos, con una presidente, y en un beso terminamos. Pasamos las horas, tú y yo con dos horas, nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé, enredé, y ahí a tu lado, abrazado, desperté. Y me enredé, me enredé Después de tanto trago, ¿qué pasó? No sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, me enredé ¿Quién se va a estar a charla con nosotros? Oh, no es Alexis Camino, baby Solo venía de vacaciones Pásala bien como se supone Listo para romper corazones Pero esa lima no está jugada Y nada de rica de canciones Hablamos, bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasaron las horas, tú y yo como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, me enredé Y ahí a tu lado, abrazado, despérate Y me enredé, me enredé Después de tanto trago, ¿qué pasó? No sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé Aquí el puma, aquí el puma, el puma, el puma, el puma, aquí La chaqueta Y me enredé Vamos brincando, ¿cómo? Después de tanto trago, ¿qué pasó? No sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, me enredé 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 The Boys Chile The Boys Chile The Boys Chile Bueno, estaba reaccionando, también reaccioné al Team Puma Que cantó Puma, Adonais y el dúo Insomnio La cual dije, no cantaron nada Fueron como los coristas del Puma, dije Y acá pasó algo muy parecido Y estoy medio dormido Por eso mi cara Por eso también, si me ven así Que estoy así Porque estoy medio dormido aún Pero, claro Ahora que me estoy despertando Me estoy dando cuenta Que, claro ¿Cómo van a hacer cantar una bachata a Camilo? ¿Se entiende? Igual no cantaron mucho Pero, claro En el Team Puma también ¿Cómo van a poner a cantar? A un dúo Insomnio ¿No? Que canta tipo ópera Bueno, todo tenor Y todo eso Lo que ya sabemos A cantar un tema caribeño ¿No? No tiene lógica Es como decirle Claro, ahí Obviamente Ahí no queda ¿Se entiende? Pero, claro Están cantando un tema de su coach Pero, bueno Que busque un tema Que le queden bien a los tres Porque Camilo No tiene el tono Para una bachata ¿Se entiende? Eh, y bueno Lo que escuché a Alexis Ustedes saben que yo no soy malito Yo no soy malito Pero escuché eso Y ¡Aú! Eso es todo lo que voy a decir Eh No, no, no Esto es muy injusto Muy, muy injusto Claro Ahora, claro Voy despertando Y estoy viendo más detalle ¿Cómo van a hacer cantar Una bachata, Camilo? ¿Se entiende? Es como decirle a Prince Royce Cantate una ópera O cantate, no sé A un tema de Sam Smith No va a llegar No va a llegar ¿Se entiende? Eh Para mí es una injusticia Pero bueno Eh Bueno También como dije En el En la reacción anterior Del Puma Eh Para mí La secuencia Tendría que haber Hecho diferente ¿No? El hecho porque Vieron que uno El El televidente Común Se acuesta en la cama O en la mesa Mientras cena Que se yo Eh Y ve el programa Sin intención De votar Eh Estoy hablando Del ciudadano Común 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 Que se pone la tele Para nada Un rato antes de dormir ¿No? Y mire Que se yo Y claro Si ustedes ven Una presentación De Prince Royce Camilo Y Alexis Que básicamente No tuvieron Casi nada De participación ¿Cómo la gente Va a votar? ¿Se entiende? Con tal Si hacen Primero Camilo Y después Alexi O viceversa Ahí tienen El chance Por ahí Yo estoy En la cama Que se yo Con mi pareja Con la familia Cenando Y están viendo El programa Eh Y no sé No No tenían Intención De votar Pero no sé Lo escuchan A Camilo Cantar Sam Smith Eh Un tema Una balada Que se yo Y le toca La fibra Más sentida Del corazón Y agarra El celular Y empieza a votar ¿Se entiende? Yo creo que ahí Hay un punto de error Eh Porque claro No tienen margen De De Sobresalir ellos ¿Se entiende? Porque Yo supongo Que si cantan Separados Ahí ir a otra cosa Porque incentiva A la gente A votar Porque estás viendo El talento Porque la gente Empatiza La gente Ve y dice No yo Quiero que gane él ¿Se entiende? Pero bueno Ya terminé El programa Amamos a Camilo Igual Eh Para mí Injusticia Injusticia Eh Los leo en los comentarios Díganme si votaron O no Eh Suscríbanse Me ayudan mucho con eso Recuerden que vamos a estar Reaccionando Y hablando De Gran Hermano Que empieza el domingo Así que suscríbanse Me ayudan mucho con eso No me dejen No me dejen Yo no soy como el tóxico Como la tóxica esa A mí no me van a Venir a dejar Se van a quedar conmigo acá Hasta el domingo Eh Así que nada Nos vemos en un próximo video Y seguimos reaccionando A los otros Teens Adiós Y seguimos reaccionando Y seguimos reaccionando